Fue ayer la actividad en la cual fungió como vocero Miguel Vargas Maldonado anunciando de la alianza opositora entre la fuerza del pueblo, el PLD y el PRD. Ingeniero Miguel Vargas enumeró las razones por las cuales se hace necesaria esta alianza opositora para sacar del poder al partido revolucionario moderno. Esta es una alianza rara y una alianza para mi humilde entender por los años que tengo en los medios de comunicación absolutamente innecesaria y esta unificación tan temprana de la oposición le dan una fortaleza increíble a Luis Abinader. Pero en febrero del 2020 hubo una alianza entre el PRM, la fuerza del pueblo, el partido reformista y varios partidos más. Pero tú lo dijiste en febrero del 2020. Pero ahí todos se unieron. ¿Para qué? Para que el PLD no ganara la mayoría de los ayuntamientos porque eso podría ser una señal con Miras Amayo. Yo no, yo no. Amables televidentes, encantado de estar con todos ustedes. Ya con mucha lluvia, preludio de Franklin, pero qué bueno contar con vuestra audiencia, con vuestra atención. Buenos días a todos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, muy buenos días. Buenos días, República Dominicana. Comienza telematutino 11, martes 22 de agosto. Aquí estamos, el país en vilo, esperando la tormenta Franklin. Algunos dicen ciclón Franklin, rogándole a Dios de que los daños sean pocos o ninguno. Todavía, bueno, los modelos meteorológicos pueden modificarse, aunque hay algunos que dan por hecho de que Franklin viene y que viene con fuerza. De hecho, está lloviendo mucho en el Distrito Nacional. Yo pensaba que tú ibas a venir en tenis, Ramón, en jeans, en todo así. No, no, no. Yo casi sí en tenis y ropa cómoda. ¿Y qué tenis? Lástima que la cámara no lo puede enfocar. Lo van a ver ahorita. Bueno, señores, bienvenidos como siempre. Siempre un placer, el deseo de que ustedes nos permitan acompañarles, de que estén bien, donde quiera que estén, de que tomen las medidas del lugar hoy. Y siempre vamos a contar también, después de los comentarios, de la participación del ingeniero Osiris de León, geólogo, comunicador, muy entendido en el tema de los fenómenos que ocurren en esta zona del mundo, en cualquier fenómeno natural, y nos va a orientar mucho, y nos va a dar mucha luz al respecto, nos va a dar tranquilidad. Y también, como la tranquilidad que nos trae cada martes, la doctora Luz Rosa Estrella, con su segmento dedicado a los mensajes de algo tan importante como lo es la familia. Así que les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana. Miren cómo Dios protege este programa. Dios sidencia. Yo invité a Osiris como el miércoles de la semana pasada, pensando más bien en lo de San Cristóbal. Él estaba fuera del país, Osiris siempre está presto. Entonces nosotros tenemos hoy el mejor de los invitados que puede tener cualquier programa. Todos los programas tienen políticos hoy. Pero nosotros tenemos a Osiris de León, que sabe mucho de todo, pero que además nos va a arrojar mucha luz sobre este fenómeno. Claro, lo de San Cristóbal lo vamos también a tratar. La tormenta tropical Franklin, con un comportamiento atípico, porque por ejemplo ayer en la tarde y la noche se estacionó. Se estacionó en que no se movía. Giró, no tuvo movimiento de traslación. Y ya hoy se está moviendo, y esa es la parte peligrosa del fenómeno, apenas a 5 kilómetros por hora. Cuando tú corres la caminadora, Jacqueline, tú corres como a 8 o a 9, o a 10 kilómetros por hora. Yo corro a 7, porque ya a mi edad hay que bajar la velocidad. ¿Cuál edad? Pero señores, a 5 kilómetros por hora, eso es una tragedia. ¿Por qué eso qué significa? Que la nubosidad, miren la nubosidad. Es decir, que cuando entra al territorio no se va a desplazar rápido. No se va a desplazar. Miren la nubosidad. Fíjense, esa nubosidad que ustedes ven. Eso blanco. Eso blanco es la causa de las lluvias actuales. Pero miren, la que está en rojo, amarillo y verde. ¿Eso qué es, Ramón? Ese es la tormenta tropical. Ese es el ojo. Bueno, vamos a decir que no es ojo, pero la tormenta. La tormenta. El fenómeno. Que, como tú dijiste, puede incrementar su intensidad. Ojalá no se convierte en ciclón. Es tan lento que se pronosticaba que iba a ingresar a nuestro territorio a tocar la costa esta noche. Iba a ser mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Se prevé que va a ser entre Asua y Barahona. ¿Quiere decir que entrará por el sur? Por el sur. Por eso, todo el sur ha sido declarado en alerta roja. Y solamente el norte, digo, todo el sur incluyendo Haití. Porque la nubosidad va a cubrir totalmente la isla. Se pronostican, y me estoy atreviendo a decir cosas que son de la especialidad del invitado, pero el Centro de Huracanes habla de niveles de lluvia entre 125 y 250 milímetros y hasta 300 milímetros. ¿De qué pulgada eso es 10 y 15 pulgadas de lluvia? Que eso es mucho. ¿10 pulgadas es así? Para que se tenga una idea, Jacqueline, el 4 de octubre, aquella tragedia del año pasado que inundó Santo Domingo, el Distrito Nacional, ahí cayeron, creo que 75, no es así, milímetros de lluvia en tres horas. ¿Cuánto cayó? 80 en la primera hora, 260 en las cuatro horas hasta la medianoche. Hasta la medianoche. Bueno, aquí van a caer quizás en algunas zonas más que eso. Para que tengan una idea de frente a lo que estamos, de que el que tenga que abandonar su casita, que la abandone, los que viven cerca de ríos, de arroyos, de cañadas, no salga si no hay necesidad de salir, no salga, porque usted se puede ahogar en la calle. Aquí hubo gente que se ahogó en la calle, el 4 de octubre del año 2022. Por eso yo felicito al gobierno. Yo me adelanté, yo sugerí a las 2 de la tarde, pensando en esa tragedia porque yo la viví. Todavía yo con problemas de visión, yo tuve 5 horas para trasladarme de un sitio a otro esa noche. Qué bueno, porque a las 2 se da la oportunidad de que la gente se traslade y que no haya el congestionamiento de tránsito cuando empieza la lluvia en la noche y que mañana no sea laborable. Que salga solamente el que tenga obligación, médicos, bomberos, farmacias, supermercados, no tú tienes que abrir, o la gente tiene que comprar medicamentos. Yo no sé si el decreto hace esas especificaciones. No, pero es elemental, los supermercados, ayer los supermercados parecían un sitio de guerra, porque hay gente que se vuelve loca y compra el mes completo. Pero normalmente supermercados, clínicas, hospitales, tienen que estar abiertos por muchísimas razones. Pero los demás no, no tiene sentido, porque corremos peligro aún en las ciudades con las inundaciones. Con esta lloviznita que ha caído, nuestras calles en el Distrito Nacional están anegadas. Y lo que ha caído es una lloviznita a partir de las 6 de la mañana, vamos a decir. Bueno, Ramón y amables televidentes, lo cierto es que el país entero está comprometido. El mapa está dividido en dos, una parte en amarillo y una parte en rojo. Cuando está en verde, que hay posibilidades que son ligeras. Cuando está en amarillo, las posibilidades de precipitaciones son moderadas. Y cuando está en rojo es que viene mucha agua. Y justamente en rojo están, no me queda claro si la provincia de la Altagracia, aunque lo dice el periódico. Sí, sí, sí. Es todo el límite. La Reibo, la Romana. Ese no está actualizado. Ese no está actualizado. Me preocupa, Ramón, la zona turística, donde hay más instalaciones turísticas en el este, hay el pronóstico de lluvias, de fuertes lluvias. Yo espero que estén haciendo las recogidas del lugar, hoy ya a esta hora recogiendo todo lo que se pueda, porque si viene mucha lluvia, ¿te acuerdas que muchos hoteles del este sufrieron daños el año pasado? Y no queremos que se repita eso en este año. Evitarlo en la medida de lo posible. Aquella vez nos sorprendió el aguacero. Esta vez tenemos la alerta de que se pueden producir ese tipo de inundaciones. Y bueno, no me queda claro el tema de los vientos. Tú tienes el dato de los vientos. 85 kilómetros por hora. Eso es mucho, Sirio, 85 de viento. Es poco. Es decir, no, por eso no va a ser el problema. Pero sí. Para llegar a Huracán es a partir de 119, 120 kilómetros por hora. Pero ahí el problema no es tanto el viento, es la lluvia. Es la lluvia y lo que le pasa a los barrios marginados, a esos barrios que están a orillas de ríos, que están en laderas de montaña, la gente que osa cruzar un río. En esta situación, usted que cruza un río, en el momento que inicia, y el agua le da por el tobillo, y de repente viene una crecida, que se lo lleva. En Haití va a ser todavía, yo veo un titular que dice que Haití se prepara para... ¿Cómo se va a preparar Haití? Bueno. Aquí mismo sí ya nuestros organismos dirigidos por el COE ya están preparados. Lo que ellos no están preparados todavía es cuando la cosa es de repente, como lo que ocurrió en San Cristóbal, o el día que haya un terremoto terrible, como va a ocurrir en cualquier momento. Pero de cualquier manera, es un tema de evacuación, es un tema de inundación. Esa brisa no tumba cocos. 85 kilómetros no te tumban. Después tumban algunos árboles. Ayer vi corriendo por Labranlinco, cortando árboles por la zarazota. Eso hay que hacerlo en enero, febrero, marzo, abril y mayo. Sí, bueno, pero más vale tarde que nunca. Obviamente, ir resguardándonos donde hay patio con escombros, limpiar, quitar cosas del medio, los desagües, limpiarlos, un abastecimiento moderado, el mundo no se va a acabar. El viernes, jueves y viernes tendremos país, Dios mediante. Y ser cauteloso, no salir al malecón y que a ver las olas, ni nada de eso por el estilo, sino que a estar atentos a los boletines que emanen los organismos correspondientes. Por ejemplo, usted se mantiene en sintonía con el sistema. Esas informaciones son depuradas por nuestro departamento de prensa, verificadas, y lo que a usted le llegue, eso es. Ya sea del COE, de meteorología, o del lugar de los hechos. Pero además, hoy con internet, y usted con el National Hurricane Center de los Estados Unidos, usted ve la trayectoria y ve todos los pronósticos, el que tiene acceso a internet, porque ahorita tienen que generar apagones por razones lógicas. No por lo que estaba pasando hace unos días, pero sí, obviamente, en algunos lugares tienen que suspender la energía. Esa es la situación. Un huracán que parecía, perdón, una tormenta tropical, que llevaba una trayectoria... Inocente. Que uno decía, bueno, va a pasar por el sur así de largo, pero que de repente, una inclinación casi a 90 grados. Pocas veces ocurre eso. Ha ocurrido en otras ocasiones. Nosotros nos hemos salvado, pero en muchas ocasiones, de que la trayectoria iba directo a nuestro territorio, y de repente se inclinaba hacia el norte, parece que ahora nos va a tocar. Por otro lado, la noticia política más importante, que la opaca un tanto Franklin, fue ayer la actividad en la cual fungió como vocero Miguel Vargas Maldonado, anunciando de la alianza opositora entre la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD, donde anuncian alianzas para cinco senadores, una cantidad de alcaldes de distritos municipales, y la primicia de que también a nivel presidencial, el que quede en segundo lugar va a ser apoyado por todos los otros. Bueno, Ramón, ¿qué te voy a decir de esta alianza? Dijeron que las candidaturas comunes, senatoriales, serán en cuatro provincias, en Barahona, Atomayor, Hermanas Mirabal, y la romana. Esta última solamente, PLD, PRD. Y de igual modo, PLD, Fuerza del Pueblo, y PRD, llevarán de manera unificada a 86 candidatos a alcaldes y alcaldesas, y a 150 candidatos a directores y directoras municipales, lo que representa un 60% de las alcaldías y direcciones municipales en todo el territorio nacional. El ingeniero Miguel Vargas enumeró las razones por las cuales se hace necesaria esta alianza opositora para sacar del poder al partido revolucionario moderno. Y enumeró los males que estaría padeciendo la República Dominicana, viviendo el país, lo que hace necesario un relevo en el 2024. Esta es una alianza rara y una alianza, para mi humilde entender, por los años que tengo en los medios de comunicación, absolutamente innecesaria a esta altura de la campaña electoral. El PLD, Fuerza del Pueblo, y el PRD le han dicho al país que Luis Abinader es invencible, que está en primer lugar, y que la única forma de sacarlo del poder es que todos unidos hagan un esfuerzo y lo saquen. Entonces, todavía falta mucho para mayo. Falta mucha agua, que caer, muchas cosas por ver, pero obviamente que el mismo discurso y esta unificación tan temprana de la oposición le dan una fortaleza increíble a Luis Abinader. Mira, yo lo único que tengo que agregar, porque es muy temprano para un análisis, y mi mente está en Franklin y todavía en San Cristóbal, porque no debemos olvidar la tragedia de San Cristóbal, ¿eh? No permitamos que estos tres días de lluvia haga abandonar a los dolientes, que todavía hay gente que no ha podido identificar sus cadáveres, porque todavía patología no lo ha logrado, ni tampoco sabemos a ocho días qué pasó, qué originó la explosión. Pero en cuanto a esto, no es la primera vez que hay una alianza, de hecho, en febrero del 2020 hubo una alianza, lo que no se hizo tanta publicidad, pero en febrero del 2020 hubo una alianza entre el PRM, la Fuerza del Pueblo, el Partido Reformista y varios partidos más. Pero tú lo dijiste, en febrero del 2020, ya ahí, ya cuando las elecciones estaban... No, no, perdón, no, perdón, perdón, te digo para las elecciones de febrero, pero para tú presentar las candidaturas, esa alianza cuajó ya en noviembre del año entero, lo que no hubo fue un acto, pero ahí todos se unieron, ¿para qué? Para que el PLD no ganara la mayoría de los ayuntamientos, porque eso podría ser una señal con miras a mayo. Yo no, yo no, no lo veo así tan claro de que febrero sea igual a mayo. No, yo tampoco. Lo único que es raro porque miren, el PRD, ¿de dónde viene el PRM? Del PRD. ¿De dónde salió la fuerza del pueblo? Bueno, del disgusto y de todas las trapizondas que el propio Leónel Fernández y quienes le siguen dicen que le hicieron el PLD. Entonces, la fuerza del pueblo se pasó, hizo causa común en el 2020 para Luis Abinader llegar al poder. Entonces, ahora, después se pasó mucho tiempo criticando lo mal que lo hizo el PLD y todos esos casos de corrupción. Mírenlo ahí y mírenlo ahí. Entonces, no deja de ser una alianza extraña, pero el tiempo dirá si tuvieron la razón de hacerla en este momento o si debieron esperar un poco más para hacer ese anuncio. El tiempo dirá ahora, como decía el doctor Balaguer, en política no hay amigos ni enemigos. No. Balaguer sentó a Wessing y Wessing ante la televisión y le dijo este conspirador impenitente y después Wessing fue ministro de las Fuerzas Armadas. Si los peores enemigos de Balaguer... ¿Pero cuánto tiempo después? No, yo no sé el tiempo después, Jacqueline. Hubo cuántos comunistas, cuántos izquierdistas. Ah, no, claro. Aquí hubo una persona que murió, que yo no lo voy a decir, que tenía preparado un atentado dinamitero contra Balaguer y eso no ocurrió porque Wessing lo detuvo y después ese tipo delante del público abrazó y besó a Balaguer. Entonces, Balaguer lo escribió, el gran maestro lo escribió. En política no hay amigos. El peor enemigo del pasado es el mejor aliado del momento. Eso puede ser cierto. Y el mejor aliado del pasado es el principal traidor del momento. Esa es la realidad. Ahora, ¿cómo está el país? Qué bueno. El Ministerio de Economía hace una encuesta. Esto se hace en todos los países en diferentes áreas. En estos días debe salir la encuesta que hace la Asociación de Industrias sobre la confianza del empresario. Entonces, ellos evalúan un índice de confianza de los consumidores. Ellos hicieron una evaluación en noviembre, otro en abril y una caída de 1.7 puntos porcentuales. Y en el mercado laboral en ese mismo periodo de 4.5 puntos porcentuales, el nuevo Ministerio de Economía reconoce que eso se debe a la ralentización de la economía. Y dicen, la economía cayó 1.4 porque ellos cierran esto al medio abril para junio es 1.2. Esa es la economía de verdad. Esa no es la economía del PIB ni del nivel de inflación. Esa es la economía de lo que siente la gente en la calle. Bueno, dice este estudio, ¿verdad? Estos números que la confianza en el mercado de trabajo se redujo 4.5% para ubicarse en un 81.5. Las reducciones se obtuvieron en la última medición hecha por el gobierno justamente como tú dices en abril respecto a noviembre del 2022. Y esta encuesta se hizo de abril a mayo. Y ahí habla algunos datos justamente hablando del PIB, de la confianza del consumidor, de la confianza en el mercado de trabajo y obviamente que habrá que ver cómo se dice que el índice de expectativas si subió es decir, en contraste con la bajada de otros índices de las expectativas registró una leve recuperación de 2.0% con respecto a los resultados de noviembre manteniéndose en terreno moderadamente optimista y situándose en 106.3%. En cuanto a los precios y ahorros los indicadores de confianza de precio y el consumo percibieron dice esto una mejoría analizando con incrementos de 1.1 3.3 y 10% respectivamente. Sin embargo a pesar de que la inflación es 3.95 la mayoría de los artículos de la canasta básica están creciendo a un ritmo de 7 de 8 de 10 y algunos hasta de 20% porque la inflación es lo que es una desaceleración los precios siguen subiendo y no van a bajar pero señores no se pierdan esta entrevista con el ingeniero Silis de León geólogo brillante comunicador y con él vamos a hablar básicamente de la tormenta Franklin y quizás un poquito vamos a hablar de San Cristóbal gracias